Bueno, Martín del Faro y Amilcaro Higginson, Mayan Star Dance, el 25 de enero en el Rex, luego se van a Bolivia y algo más Martín, ¿no? Así es, sí. Bueno, y la semana pasada, el viernes 12, salió nuestro álbum Cabeza Libre por todas las plataformas digitales mundiales. Ya está en Spotify, está sonando en Estados Unidos, está sonando en Miami, en Las Vegas. Eso ya es un orgullo para nosotros. Bien, perfecto. Y bueno, preparándonos con todo para lo que va a ser la semana que viene, ¿no? En el Gran Rex. Bien. Así es. Y se viene el segundo disco, Evolución, el 24 de febrero, y en marzo el tercer disco ya finalizado de Horaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!